Y recuerden que si quieren esta imagen en PDF, que yo mismo la hice, la diseñé para ustedes, vayan a mi Instagram, síganme y háblenme por mensaje directo que con gusto se las voy a enviar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cianciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar cómo estudiar las escalas pentatónicas. En el video anterior vimos todas las cinco posiciones de la escala pentatónica. Si no viste el video anterior donde te enseño todas las cinco posiciones de la escala pentatónica, vea el video anterior, chécalo primero y luego vuelves a este. Si no sabes encontrarlo aquí abajo en la descripción o en una tarjeta de las de aquí arriba o al final de este video, también vas a encontrar ese video de las pentatónicas para que te puedas guiar porque todo esto va a ser una serie de escalas. Así que amigos, esto va a ser una serie que vamos a aprender mucho. Si quieres más videos como estos, comenta abajo emoji de guitarra para hacer muchos videos sobre la escala pentatónica, escalas mayores y demás que vamos a ver en este canal. En este video, como les decía, es aprender a estudiar las escalas pentatónicas. Les voy a dar tips, tips que yo uso para estudiar y aprenderme las pentatónicas en toda la guitarra. Así que vamos con este video. Antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, síganme en Instagram y comenta emoji de guitarra con tus preguntas y demás, pero no se te olvide emoji de guitarra. Así que ahora sí, vamos con este video. Listo amigos, aquí está. Les voy a dar unos consejos que les puede ayudar de cómo estudiar la pentatónica. El primer consejo que les voy a dar es vayan al video anterior y apréndanse en las cinco posiciones. Ese es el primer consejo. Primero apréndanselas, chequenlas. Si quieren el PDF, que es este que está aquí, de todas las pentatónicas, síganme en Instagram y háblenme por ahí y yo se los envío por mensaje. No se preocupe que yo siempre voy a estar contestando. Después de que ustedes se la hayan aprendido, el segundo consejo que les doy es que pongan un metrónomo. Si empiecen con un metrónomo lento, puede ser 60 BPM, 70, 80, dependiendo de lo que ustedes puedan. Voy a poner acá un metrónomo ahorita a 90 BPM y la idea es que la ensayen en las cuatro células rítmicas que la gran mayoría de veces ensaya, que son negras, corcheas, tresillos y semicorcheas. Esto va de esta manera. Empiezan con una pentatónica, por ejemplo la posición número uno, y primero la ensayan en negras. Un, dos, tres, cuatro. También la ensayan en la posición menor, en este caso sería la menor y empezarían desde aquí. Y sería exactamente lo mismo que acabo de hacer. La pueden hacer en corcheas, en corcheas son dos notas por cada pulso. Entonces sería... ¿Cierto? Tresillos. Tresillos son tres notas en un pulso. Sería un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Cierto? Y por último vamos con las semicorcheas, que son cuatro notas por un pulso. Sería un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Esas serían, y obviamente en todas las posiciones. Posición dos, negras, corchea, tresillo y semicorchea. ¿Sí me entienden? O sea, prácticamente ahí está todo. Este segundo consejo, la idea es que lo puedan ensayar en todas las posiciones, en posición mayor y en posición menor. Si no entienden lo que les estoy diciendo de posición mayor y posición menor, vean el video anterior porque ahí explico todo. Tercer consejo es que empiecen a unirlas. O sea, que unan la primera con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la quinta. ¿Cómo se unirlas? Entonces yo empiezo primera posición. Y cuando esté aquí, voy de una vez a la segunda posición, empezando desde abajo, que sería aquí. Luego voy a la posición tres, que empieza acá. Luego voy a la posición cuatro. Y por último voy a la posición cinco. ¿Cómo sería eso? Con un metodónomo. Lo pueden hacer en las tres velocidades, tresillos. Se los voy a hacer en corcheas. Sería tres y... Y también se pueden devolver. Y también se pueden devolver. Esa es la idea que hagan, obviamente, con todas las pentatónicas. Vamos tres consejos. Vamos con el cuarto. El cuarto les recomiendo es que le empiecen a hacer en diferentes tonalidades. Entonces ustedes tienen la posición número uno, que es esta. Sabemos que esto es do mayor, porque empezamos en el do. Pero si yo empiezo en re, sería re mayor en pentatónica, posición uno. Luego acá sería un mi, posición uno en pentatónica. Fa. Y así sucesivamente. Entonces, algo que yo hacía hace mucho, no lo hago últimamente, pero es muy bueno honestamente hacerlo para que se te queden grabadas las pentatónicas, es ensayarlo con metrónomo, solamente una posición. Puedes hacerlo con tresillos, con semicorcheas, como quieras. Voy a hacerlo en tresillos, una posición, y luego voy subo medio tono y voy subiendo medio tono. Entonces sería... Lo sostenido. Re. Re sostenido. Mi. Y así sucesivamente, lo pueden incluso variar. Voy a hacer la posición dos ahora. Posición dos, digamos la posición dos, voy a hacerla en semicorcheas. Luego tresillo. En do sostenido. Corcheas. ¿Cierto? Tresillo. Esa es la idea que ustedes puedan practicar. O sea, si puedan practicar, incluso pueden hacer lo que se les ocurra. Algo que yo hacía era que yo podía hacer corcheas. Lo que se les ocurra. Entonces, digamos, yo a veces hacía corcheas. Pasaba tresillo. ¿Cierto? Podía pasar semicorchea. La idea es empezar a variar y lo que quieran. Y último y quinto consejo. No es que sea el menos importante, sino que el cuarto era modularlo. ¿Cierto? O sea, prácticamente no hacer la de do solamente, sino la de re. Luego la de mi. Luego la de fa. El quinto consejo es que vuelvan a empezar desde el número uno. ¿Qué es el número uno? Aprenderse las posiciones. Pero ahora ya no van a pensar en do, sino piensen en re. Entonces, primera posición en re sería acá. Segunda posición aquí. Tercera posición. Cuarta. Quinta. Y así sucesivamente. Segundo punto. O sea, vuelvan a empezar desde el principio, pero modulando. Segundo punto. Las empiezan a unir. Digamos, empezar a unirlas. Un ejemplo re mayor. Si me entienden. Y así mismo, con todas las otras tonalidades, con mi, con fa. Si me entienden. O sea, empezar a unirlas. Lo hacen todo desde el principio, pero en otra tonalidad y vuelven para arriba. Esa es la idea. Esos son los cinco tips. Espero les sirva, les funcione. Y recuerden que si quieren esta imagen en PDF, que yo mismo la hice, la diseñé para ustedes. Vayan a mi Instagram, síganme y háblenme por mensaje directo, que con gusto se las voy a enviar. Listo, amigos. Espero les haya servido un montón. Créanme que mi anhelo es que ustedes también puedan aprender. Nos vemos en un próximo video sobre la espectatónica. Si quieres más videos como estos, comenta aquí abajo, porque hay muchos leaks y muchas cosas que tú vas a poder aprender. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Muy bien seguirme en Instagram. Síganme en todas las redes sociales. Y suscríbanse en este canal, por favor. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Chao.